Shalom, un cariñoso saludo para cada una de ustedes, mis hermanas, que preparan su halá cada viernes para recibir el tiempo santo de Shabbat. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar el halá, pero en esta ocasión lo vamos a preparar redondo para la convocatoria de Yom Teruah o la convocatoria de trompetas. Es muy sencillo, es la misma receta para el pan trenzado que para hacerlo redondo, así es de que los ingredientes para este pan son dos huevos, dos tazas de harina de medir, media taza de agua, un tercio de taza de aceite, un paquete de levadura seca, fast acting, una cucharada sopera de estas de azúcar y otra de harina para activar la levadura. Y aparte voy a usar tres más para mezclar la harina, entonces van a ser cuatro cucharadas grandes y un poquito de sal, a todo pan se le pone un poquitito de sal. Son todos los ingredientes, muy fácil, son media taza de agua, tibia, no muy caliente. Si la pones muy caliente, la levadura no se va a activar, se va a quemar, entonces ocupas un paquete de levadura. Me gusta esta que dice rapid rise, fast acting. Eso quiere decir que va a estar rápido, se activa más rápido, entonces le agregas al agua la levadura. Y también vas a estar usando azúcar, yo uso un azúcar que no ha sido procesada, le pongo una cucharada de estas grandes soperas de azúcar a la levadura primero. Y una de harina, y esto es para activar la levadura primero. Entonces vamos a mezclar muy bien, se mezcla muy muy bien todo. Y se tapa y se deja reposar por 10-15 minutos. Y el consejo que yo te voy a dar para que esté más rápido, es poner abajo un poquito de agua caliente. Y luego esto encima. Y lo que va a hacer con el vapor es que le va a dar un calor a la levadura y se va a activar más rápido. Entonces la dejamos ahí 10-15 minutos. Yo tengo batidora eléctrica, pero si tú no tienes, pues puedes amasar a mano. Voy a poner los dos huevos, estos son grandes. Le voy a agregar la sal y las tres cucharadas de azúcar. Y voy a batir eso para que el azúcar se disuelva. Ahora le voy a agregar la harina y la levadura ya bien activada. A mí me gusta hacer este proceso porque así me aseguro de que la levadura está buena. Y voy a batir eso. Y ahora solamente falta agregar el aceite. Aunque tú la veas que pareciera que le hace falta un poquito más de harina, así déjala para que tu pan nunca salga reseco. Y aquí mismo la voy a dejar a que doble su tamaño. Le voy a poner este plástico. Pues cuando tú bates para tu pan, hay varias opciones. La opción que hice yo ahora, pero la otra opción es la media taza de agua que se necesita para batir. Tú puedes hervir el agua con canela. Y de ahí puedes ponerle la media taza de agua, pero ya con sabor a canela. Y así tiene tu pan sabor canela. Incluso también puedes agregarle un poco de canela aquí. Ralladura de naranja. Pues tienes varias opciones. Pues esta es la receta simple, sin nada. Entonces lo voy a tapar. Voy a cubrir muy bien aquí con este plástico. Y voy a hacer lo mismo que hice. Ponerle un poquito de agua caliente abajo. Y esto encima para que el vapor ayude a que esté más rápido. Y doble su tamaño más rápido. Si hay sol en tu cocina, pues puedes ponerla donde hay sol. Y se deja reposar, pues dependiendo media hora, 45 minutos a una hora, dependiendo que rápido doble su tamaño. Ahora sí, ya dobló su tamaño. Cuando tú haces eso de poner agua calientita abajo, está rápido. Entonces ahora con tus manos bien limpias, te fijas cómo se está bajando. Vamos a poner un poco de harina en tu lugar de trabajo. Bien limpio, primero asegúrate. Vamos a poner harina donde vamos a trabajar. Le hace falta un poquito más de harina. Así es de que se va a pegar. Tú puedes hacer doble de receta. Estas son dos tazas. Tú puedes doblar la cantidad. Entonces vamos a cortar la mitad. De aquí puedes hacer el pan trenzado. Y lo que vas a hacer es, puedes hacerlo así a mano como lo hago yo porque tengo ya pues mucha experiencia. O si no, también cortar cuatro partes. Y si ves que le hace falta a una que te quedó menos, pues más o menos en tu mano, tú la sientes. ¿Cuál tiene más? Y pues le quitas ya un pedacito para que te queden igual. Vamos a hacer un pan trenzado primero. Para que sepas cómo hacer tu pan trenzado. Es muy, muy sencillo. Lo único que lo vas a hacer así, lo vas a alargar a cada uno de los cuatro pedazos. Y siempre que hagas tú tu pan de Shabbat, tu halá, pues también ve orando, agradeciendo al Eterno por todas sus bendiciones. Siempre hay que orar. Ya cuando tienes tus cuatro partes, las voy a voltear. Déjenme voltearlas así para que sea más fácil para verlas. Lo único que tienes que cruzar primero las dos de en medio. Y luego esta por abajo de esta otra. Y esta la vas a cruzar por encima. Y luego la vas a poner así. Y vas a hacer lo mismo. Vas a ir cruzando. Para que vayan haciendo la trenza cruzada. Y cuando llegues aquí al final, pues le doblas así para abajo. Y lo que hago yo, le doy vuelta. Entonces recuerda, el medio va cruzado. Este va por abajo. Este va por arriba. Pero abajo de este otro. Y otra vez lo mismo. Este por abajo. Este por arriba. Pero cruzando este otro. Y luego va por abajo. Siempre cruzando todos. Y se hace la trenza. Y cuando llegues aquí, pues haces el mismo proceso. Esto sería. Como queda un pan trenzado. Regular. Para Shabbat. Lo puedes hacer si no lo. Practica poco a poco. Lo vas a ir haciendo bien. Lo puedes hacer de tres. Pero este era de cuatro. Ahora, si no sabes hacer el pan redondo. Pues de aquí mismo. Puedes juntarlo así. Júntalo. Y ya te sale. Ya está tu pan redondo. Solamente lo unes bien de aquí. Y ya te quedaría tu pan redondo. Si tú no tienes un horno. Para hacer tu pan. Pues te voy a enseñar cómo hacerlo. En un sartén en la estufa. Y lo único que vas a hacer. Es ponerle un poquito de spray. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a cubrir. Para que doble su tamaño. Antes de hornearlo. Así es que lo tapamos. Hasta que no doble su tamaño. Lo vamos a hacer. Entonces ahora vamos a continuar. Con. La otra parte. Vamos a hacer los cuatro pedazos. Y como te digo. A mí yo siempre. Cuando yo los siento en mi mano. Sé. El que tiene más. Pero eso ya es por la práctica. Uno se da cuenta. Cuál es el que está más grande. Cuál es el que está más chiquito. Vamos a hacer lo mismo. Es muy lindo. Hacer su pan. Cada. Cada viernes. Hacer la doble porción. Recordando. Cómo Adonai les pidió. Que recogieran el viernes. Doble porción. Para que tuvieran. Ya su comida. Para el sábado. Para que no tuvieran que salir a recoger. Así es de que nosotros. Pues estamos haciendo lo mismo. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a cruzar estos. Vamos a tratar de hacer. Así. Vamos a ir cruzándolos. Para hacer un pan redondo. Puedes ir trenzándolo. Que vaya siempre todo cruzado. O trenzado. Como quieras llamarle. Puedes hacer tú. A tu gusto. A tu manera. Puedes hacer diferentes maneras. Solamente te estoy dando ideas. Pero de la manera que yo lo hago. Es así. Yo lo trenzo igual. Y lo junto. Junto las dos partes. Le das vuelta. Y recuerda que uno va para arriba. Por abajo. Y antes de unir. Yo las uno con estas otras. Y así está. Queda unido. El pan. Y así te queda redondo. Este sí lo voy a poner al horno. Así es de que le pongo un poquito de spray. Aceite. Lo voy a poner aquí. Esta es la manera más fácil de hacer un pan redondo. Hay varias formas de hacer el pan redondo. Pero esta es la más sencilla. Entonces lo voy a cubrir. Y lo voy a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Ya dobló su tamaño. Así es de que ahora lo que hay que hacer es batir un huevo. Trata de usar en lo más posible huevos que hayan sido de gallinas que han comido. Que han estado en el pasto. Son más buenos. Tienen más nutrición. Entonces se bate el huevo muy bien. Y se unta por encima para que quede un pan tostado bonito. En este punto también tienes la decisión de ponerle cranberries. Puedes decorarla. Puedes ponerle pasas, cranberries. Puedes ponerle un poquito de canela por encima. Que se yo. Lo que tú desees. Esta la voy a poner en el horno. Y esta otra la voy a poner arriba. La voy a poner en la estufa para las que no tengan horno. Que digan que pues que no pueden hacer su pan porque no tienen horno. Así es de que aquí les voy a enseñar que si se puede hacer en un sartén que tenga tapa. Entonces vamos a barnizar también esta. Dependiendo tu horno que tengas. El mío es un horno convencional. Casi siempre el pan que hago yo trenzado. Está de 18 a 20 minutos. Está lista para ponerla al horno. Y esta la voy a poner en un sartén con tapadera. Lo más bajito que tenga la llama en tu estufa por 20 minutos primero. Y después le vas a dar la vuelta al pan. Y otros 7 a 10 minutos y con ese tiempo tiene. Pero lo más bajito posible. Arriba de la estufa. En cuanto veas que se ve poquito la llama. Ahí la vas a poner. Así quedó el pan redondo en el horno. 18 minutos. Ahora voy a ver este que lo tengo en la estufa. 20 minutos lleva. Y es donde se le tiene que dar la vuelta. Cuando tú ya lo veas así. Hay que darle la vuelta. Y se tapa y se deja otros 10 minutos. Ahora voy a sacar este. Que ya está tan bien. Pues cuando le vean de este color. Es cuando le van a dar la vuelta. Después de 20 minutos. Si lo ven que todavía no está así. Pues lo dejan otros 2-3 minutos. Hasta que no lo vean así. Le van a dar la vuelta. Es que es dependiendo. El gruesor. Y dependiendo la temperatura que lo tengan. Y de los dos lados debe quedar igual. Yo sé que pierde su figura. No está abultadito bonito. Como el del horno. Pero queda muy rico. Igual de sabor. Vamos a cortar un pedazo. Para que vean por dentro. Que queda igual. Bien blandito. Bien bueno. Esponjocito. Así es de que para ustedes que no tienen horno. Pues ya saben cómo preparar su pan. En la estufa. Queda delicioso. Igual. Lo único que pierde es su forma de arriba. Pero de sabor y de textura queda igual. Un cariñoso saludo. Bendiciones para cada una de ustedes. Mis hermanas. Que siempre van a hacer su pan. Su jalar. Como sea. Con horno o sin horno. Quedó igual de rico. Delicioso. Háganlo. Y verán que rico les va a quedar. Te va a quedar como en el horno. Muy rico. Y verán que rico les va a quedar.